8 de la mañana con 59 minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Invitados especiales, y es que nos visitan de Proyecto Esperanza 503. Le damos la bienvenida a Samanta y a Joana, y por supuesto a nuestros invitados de lujo, ¿verdad? Bueno, invitadas, porque tenemos aquí a Canelitas, así se llaman, alrededor de un año. ¿Cómo están? Bienvenidas a Hola El Salvador. Gracias por la invitación, nos sentimos felices de poder estar acá con las Canelitas. Que son, bueno, nuestro proyecto especial, ya que ellas están en busca de un hogar y de alguien que les dé ese amor que necesitan. Están ese mes cumpliendo un año, así que felicidades por el año a ellas, y están todavía en busca de ese hogar. Miren hermosas, y la verdad de que de eso se trata en esta entrevista, que usted preste mucha atención, porque qué bonito poder adoptar un perrito, son lo máximo, ya lo hemos mencionado acá. Y las Canelitas están en busca de un hogar. Son dos perritas hermanitas, nacieron en la misma camada. Tal vez podemos hablar un poco acerca de la historia de ellas. Sí, bueno, las Canelitas fueron rescatadas con su mamá exactamente en junio del 2021. Gracias a Dios, la mamá sí ya pudo ser dada en adopción. Ahora solo se espera, ellas son las únicas que quedaron de la camada, que actualmente ellas están en un refugio, y solo están conviviendo con demás perritos, y por eso no conviven con más humanos. Por eso es que están así, con miedo, ¿verdad? Sí, sí. Hablemos un poquito acerca de Proyecto de Esperanza. Bueno, Proyecto de Esperanza nace a finales y principios de 2018, principios de 2019, con un grupo de rescatistas independientes en Santa Tecla. Ellos se fijaron que había una perrita en una camada cerca de las áreas de Santa Tecla, en las más céntricas, y obviamente ellos la agarraron, la esterilizaron, la rescataron, porque dejar una perrita en la calle y sin esterilizar era para que se volviera a reproducir, y no iba a terminar el ciclo de los perritos en la calle. Así que ellos decidieron llamar a la perrita Esperanza, y de ahí sale el nombre Proyecto Esperanza, porque ella fue la primera perrita que tuvo el proyecto, y pues a partir de eso siguieron los rescates, no solo en el área de Santa Tecla, sino que en zonas aledañas. ¿Actualmente cuántos perros tienen en adopción? Varios. Tenemos alrededor de unos 10 más o menos, 15 por ahí. Bueno, ellos ya tenemos bastantes que tienen ya como un año, porque no se les ha podido encontrar hogar. Otros son unos cuantos meses, todavía esperamos que alguien los pueda adoptar, pero sí, el objetivo es no tenerlos más de un año, porque ellos merecen una familia, merecen un hogar estable con alguien que les pueda dar las necesidades, bueno, todo lo que ellos necesiten. Y mucho amor. ¿Cuál es ese proceso cada vez que rescatan a un perrito, y que la gente también puede tomar en cuenta cuando ya los va a adoptar? Bueno, el proceso es más que todo llegar al lugar, ¿verdad? Llegar a donde está el perrito, varios de los rescates son de otras personas, y se comunican con nosotros para que podamos ayudarles con ese proceso, y si no, también tenemos nuestros voluntarios, nosotras como voluntarias, también hacemos rescates, y pues tratamos de apoyarnos, ¿verdad?, en el proyecto. Por ejemplo, ya la ayuda económica viene de las donaciones que tenemos para poder darles esterilización, vacunas, por si están muy malos. Tenemos el caso de Thor, su piel era de piedra prácticamente, él con ayuda de las donaciones y del veterinario que lo estuvo atendiendo, él ya ha mejorado bastante, él también ya está en busca de un hogar, pero así es, la ayuda de las personas es más que todo nuestro fuerte, ya que sin ellos no podríamos seguir haciendo más rescates. ¿Cuáles son esas necesidades del hogar? Mencionémoslas una por una, porque sé que, uno, el gran gasto del veterinario, que ya lo dijeron, ¿verdad?, las condiciones en que encuentran a los perritos, las personas también que están apoyando, la comida, las medicinas. Sí, cada perrito, a medida que se va recuperando, tiene su propia necesidad, ya sea algún tipo de medicamento, el veterinario, como lo mencionabas, también la comida, la comida sí es lo que más pedimos de donaciones en redes, porque son varios perritos, entonces se acaban rápido, le gusta bastante comer a las niñas, ¿verdad? Sí, entonces esa sería como la necesidad más básica. ¿Algo que querés hablar? Bueno, sí, más que todo también en el tema enfocado a la adopción. Solo reforzar un poco lo que decía Samantha, quizás si alguien estaría interesado en todos los casos que tenemos pendientes de adopción, tanto de las canelitas, de Thor y de los otros que tenemos, si hay un proceso para adopción en el cual primero se llena una ficha, nos pueden buscar en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, nos pueden escribir ahí si están interesados, se llena una ficha, y eso se pasa con la coordinadora para poder seguir ese proceso, si sí se acepta o no, si las personas están preparadas para recibirlo, ¿verdad? Y igual nosotros se les sigue dando un tratamiento a ellas. De hecho, las canelitas ya tienen todas sus vacunas al día, ayer pasaron por su vacunación, y como proyecto de esperanza nos hemos comprometido también a estar pendientes de ellas en su vacunación para toda la vida. Ya las personas que las adopten ya solo se van a encargar de darle el cariño, el amor, el tenerlas en su casa y la comida, y de ahí nosotros sí estamos comprometidos a poder llevar todas sus cartillas. Sí, guau, qué bonito, la verdad, qué bonito gesto también, porque generalmente son las adopciones y ellos se hacen cargo, pero qué bueno que ustedes también van a continuar con todo ese proceso que es tan necesario para que nuestras mascotas estén saludables. Hay muchos perritos más que mencionaban ustedes que también están en proceso de adopción, y queremos que ustedes también los conozcan acá en Hola El Salvador, y si usted anda en busca de una mascota, de un perrito, qué mejor que sea adoptado, de ese que necesita ese gran cariño. Y mire, son súper nobles, son tan fieles, yo la amo. Y vamos a presentarles a una más. Me mencionaban que tenían ahí a Londra, a Londra, ¿verdad? Vamos a verla. Por si ustedes están interesados en adoptar, aquí tenemos a Londra, tiene un año de edad, talla mediana, esterilizada, ya con todas las vacunas al día, se lleva bien con otros perritos, o sea que es sociable, ¿verdad? Y si usted quiere adoptarla, lo puede hacer a través del teléfono que está apareciendo en pantalla, 6304-7249. Ahí usted puede escribir y puede poner que está interesado en adoptar a Londra. Tenemos otros perritos. A ver, ¿quién más? Las canelitas, que son las que tenemos acá en el Cerco de Nosotros. Esta se solicita que se adopten juntas. Sí. Ok, como parte de los requisitos, dice que tienen un año de edad, también son talla grande, están esterilizadas y con todas sus vacunas al día, se llevan bien con otros perritos, que es importante y deben de ser adoptadas juntas, que era lo que preguntaba. Sí. Porque nunca se han separado, para que ellas estén mejor, ¿verdad? Son hermanitas, en los que nos mencionaban de la mamá y la otra hermana, porque fueron tres, ¿verdad? Ya fueron adoptadas. Sí. Y ellas dos, como han venido creciendo juntas, y es más, saben que cuando iba a tocar a una de las canelitas, pónganle, la canelita A, la canelita B, se me puso encima. O sea, casi que me vio y me analizó y me dijo, quiero ver si sos digna de tocar a mi hermana, porque como que una defienda a la otra también. Sí. Entonces, eso sí es importante, que permanezcan juntas. Sí. Así que para quien las vaya a adoptar, tómenlo en cuenta que son las dos. Tenemos a Chaki. Cuatro años de edad, dice, es talla mediana, es decir, que es un poco más chiquito que la canelita. Sí. Dice que está esterilizada también y con sus vacunas al día, se lleva bien con otros perritos y debe de ser adoptada junto a su hijo chico. O sea, que aquí también serían dos los que adoptaran. En el caso de Chaki, chico, se rescató a Chaki, ese es chico. Ajá. Se rescató a Chaki y pues ella estaba embarazada y solo tuvo tres perritos y el único que sobrevivió fue chico. Entonces, desde ese entonces no se le separó de la mamá, por lo que también se pide, ¿verdad? Que si se tiene la posibilidad de adoptar a los dos juntos, pues es más que bienvenida a su opción. Ajá. Bueno, para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Y poder ser ese hogar para esos perritos que tanto lo necesitan. Ya se entregan esterilizadas porque también se trata de eso, ¿verdad? De que además de que les alarga la vida la esterilización, eso también ayuda de que no se sigan regando más perritos en la calle y que los veamos así solos. Sí, Chaki y Chico, ahí teníamos este caso, ¿verdad? De adoptarlo junto con la mamá. Creo que hay otro perrito más. Lazarito. Lazarito, qué lindo. Ya está esterilizado con sus vacunas al día también. Le gusta jugar mucho, así que yo creo que este es para una familia que probablemente tenga hijos como de siete, quizás a diez años, que les encanta andar de arriba para abajo, salir a correr, jugar en el parque. Creo que Lazarito quedaría súper bien con ellos. Tiene un año de edad y como pueden ver, son talla mediana. Estamos hablando de la talla así como la estaban viendo en pantalla a canelitas, ¿verdad? Igual de este tamaño. Bueno, ahí teníamos los perritos. Esta panterita, miren qué bonita. Cuatro años de edad. Es talla grande, esterilizada, con sus vacunas al día. Ella también es sociable y muy amorosa, dice, y le gusta jugar mucho. Así que ahí están viendo, panterita sí tiene cara de que juega bastante. Sí, fíjate, sí se ve juguetona. Aquí también panterita está disponible en adopción. Y ahí escuchábamos Thor también, ¿verdad? Sí, el Thor. Está como la foto, él antes de su piel era toda gris, como les mencionaba, parecía que cemento le habían echado o algo por el estilo. Ya está totalmente recuperado. El único detalle con él es que es muy territorial, así que no puede estar con otros machos, solo con niñas. Puede pasar, en caso de que se tenga otro perrito, ¿verdad? Si no, pues él también sería una buena opción solo para estar ahí solito. Sí, así dice, de preferencia debo ser el rey del hogar, porque es territorial, entonces hay que prestarle toda la atención a Thor. Para los que no tienen perritos, creo que sería una buena opción, ¿verdad? Empezar por Thor. Y miren, a Canalita le ha gustado que le estemos sobando. Sí, porque nos exige más cariño. Ahí estamos viendo a Valentina también, miren qué chula, tiene un año y está ya mediana, también es sterilizada con sus vacunas al día y también se lleva bien con otros perritos. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Que no sean perros agresivos. Y cuando uno también los adopta, tú empiezas a darle todo ese amor de la familia, ese hogar, ellos también se empiezan a comportar mejor, porque a veces hay personas que juzgan, ¿verdad? Sin conocer la historia del perrito. Y media vez ya va como socializando con una familia, ellos ya se comportan mucho mejor. Sí, correcto. Es cuestión de que el perrito también se adapte. Sí. Es de tomarlo en cuenta cuando se hace una adopción. Un perrito no va a adaptarse en un día o una semana a una familia. Toma su tiempo y es de tenerles paciencia, ya que ellos han venido de ser maltratados, a un ambiente más sano en el que se les va a dar mucho cariño. Sí. Bueno, ahí teníamos a estos ocho perritos, ¿verdad? Que buscan ser adoptados. Recuerde que si usted los quiere adoptar, puede hacerlo a través del 6304-7249, o si no, en redes sociales los puede buscar como Proyecto Esperanza503, en TikTok, en Instagram o en Facebook, para que usted pueda adoptar a cualquiera de estos perritos. Ya veíamos las edades, la mayoría son sociables y lo que necesitan más que todo es el amor, es el cariño de nosotros los humanos, de estar pendientes de ellos, de acariciarlos, de darles un abrazo, de sacarlos a caminar, a correr, porque ya aquí las vacunas ya las tienen para toda la vida, como nos mencionaba Samantha y Johanna. Sí, eso es lo bueno con las caneritas. También nosotras queríamos hacer un llamado para el voluntariado, si también si alguien está interesado, igual nos pueden buscar en redes sociales, así como Samantha y yo somos voluntarias. Estamos abiertos para todos los que quieran ayudar en todas las campañas que realizamos, de esterilización y castración, y también para personas que nos ayudan con las adopciones. Bueno, así que ahí está, esperamos que muchos puedan conseguir hogar de esos perritos que nosotros les acabamos de presentar y que les pueda dar todo ese amor que se necesita. Ya ahorita las chicas, Samantha y Johanna, nos dijeron que ellos se van a hacer cargo de esas vacunas y solo eso es una gran ayuda también. Ahí solo es que usted tenga esos deseos y que necesite, porque muchas veces nosotros necesitamos de ellos, ¿verdad? Con todo ese amor, esa fidelidad que ellos dan. Ya quisiera yo que mi perrito se portara así de bien, cabal, bien quietecita, bien portada. No, ni les cuento, a mí me trae sorpresas del otro lado, ni les cuento, ni les cuento. Sí, súper bien portadas las canelitas. Ay, amo, quisiera tener aquí una mola. Que se quede aquí en hola, Melisa. Lo adoptamos. Lo adoptamos a la canelita, mire qué hermosa. Que se enamoren de ella. Bueno, el requisito es que las adopten a las dos, ¿verdad? Sí, las dos. Ellas que están en pantalla, por si alguien está interesado, nuevamente los contactos. El número que aparece en pantalla y también cualquier duda que tengan acerca de las adopciones, nos pueden escribir a redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Aparecemos como Proyecto Esperanza 503. Ok. Muy bien, y a través de las redes sociales también nosotros, en la página de Vuelo El Salvador, vamos a estar colocando todas estas imágenes para quienes estén interesados también. puedan darle clic a Proyecto Esperanza y someterse a esas solicitudes para poder adoptar a cualquiera de estos perritos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por la oportunidad. No se lleven en los canelitos. A estar pendientes de las redes sociales. Entonces, nosotros vamos a continuar con más de Vuelo El Salvador. Gracias.